Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a mi signo de Géminis, a tu lectura de tarot. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot para ti, mi signo de Géminis. Estas lecturas son atemporales, el momento que tú las veas es porque estarás siendo guiado divinamente. Estas lecturas aplican Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es el alma, el Venus es el amor, la Luna son las emociones y la persona física es el ascendente. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, vamos a ver, vamos a proceder a sacar tres cartas de los oráculos de los unicornios mágicos. ¿Qué es lo que nos dicen los unicornios mágicos para ti, mi signo de Géminis? Vamos a ver la primera carta, vamos a ver dos más, nuestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muy bien, la segunda, ahora vamos por la tercera. ¿Qué es lo que nos dicen los unicornios mágicos para mi signo de Géminis? Bueno, la primera carta dice, lo sabrás por la mañana, dice, cuando despiertes tendrás una idea más clara sobre lo que debes hacer, relájate hasta entonces. Esto nos dice, si tú en este momento estás en un momento de preocupación, de indecisión, estás a punto de tomar una determinación, una decisión, esta carta nos dice que esperes hasta mañana, que mañana tendrás las ideas más claras y sabrás qué decisión tomar. Eso es lo que nos dice esta carta, qué maravilloso. Ya saben, mi signo de Géminis, espera hasta mañana. Mañana en la mañana tendrás una respuesta a aquella pregunta que tú le has estado haciendo al universo o a Dios o la fuente infinita de poder, como lo quieras decir tú. Tú has estado preocupado o preocupada, pero vas a tener una respuesta el día de mañana. Eso es lo que nos dice, ¿ok? Estos oráculos son maravillosos. Dice, relájate, todo va bien. Dice, no te preocupes, todo irá sobre ruedas. Todo el momento que tú has estado preocupado o preocupada, mi signo de Géminis, por algo. Esta carta nos confirma, los unicornios mágicos, de que tú estés tranquilo, tranquila, porque todo irá sobre ruedas. Sea algún proyecto económico, sea una situación de sentimientos, de amor, de salud, todo irá sobre ruedas. No te olvides de esto, mi signo de Géminis, lo que nos dicen los unicornios mágicos. Confía. Dice aquí, la tercera carta, ejercicio. Dice, corre, camina, nada, mueve tu cuerpo. El ejercicio te aporta más energía y felicidad. Efectivamente, esta carta es maravillosa. Cuando uno sale en la naturaleza, sale a correr, sale a ejercitarse, aunque yo sé que es un poco difícil para algunos que están en situaciones de cuarentena, pero el momento que tú salgas, salgas hacia afuera, te vayas al supermercado, te vayas a donde te vayas, aprovecha y conéctate con la energía de la naturaleza. Camina hasta donde puedas ir, porque esto es necesario, que te ejercites un poco, porque al ejercitar tu cuerpo, estás ejercitando también tu alma, que estás conectando con la energía infinita del universo. Cuando tú ves una planta, una flor, unos animalitos en las calles, es como que Dios está comunicando contigo, ¿no? Te está haciendo ver el universo de que tú eres un ser vivo también, de que tú necesitas entrar en esa conexión con la naturaleza, hacer ejercicio, ejercitarte, salir, respirar el aire, y tú vas a ver cómo tus energías se renuevan. De eso se trata esto, la carta del ejercicio. Renueva tus energías, mueve las energías, porque cuando tú estás, no sales, no caminas, tienes tus energías estancadas. Esto nos dice, sal y renuévate de energías nuevas, que el universo tiene mucho para darte. Haz ejercicio, sal y ejercítate. Eso nos dice esta carta maravillosa, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot para ti, mi signo de Géminis. Vamos a ver, una lectura general, qué es lo que nos dice, cómo están tus energías en este momento. Vamos a ver, mi signo de Géminis, qué nos dice para ti el tarot. Vamos a ver, nuestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Ok, están saliendo... ¡Uh, qué maravilloso! Mira, la primera carta que me sale es en las de Pentáculos. Yo veo que aquí me habla de haber superado situaciones negativas en tu vida, de tener un comienzo, un comienzo económico, también nos habla en las de Pentáculos, un comienzo económico en los afectos, en el amor, algo nuevo, renovado para tu vida, después de haber salido de una situación de dolor, de tristeza, después de haber salido de una situación de estancamiento, ¿no? Yo veo acá como que tú has adquirido mucha sabiduría, mucho aprendizaje, mucho entendimiento con las situaciones de tu pasado, las situaciones que te dejaron, bastante enseñanza, ¿no? Veo que te liberas, te liberas en este momento. Puedo ver aquí la energía de mucho aprendizaje. Es como que tú eres una persona muy intuitiva, me dice el tarot. Eres una persona bastante... que tienes conocimiento. Esto me habla de conocimiento espiritual. La sacerdotisa es una persona que es muy prudente, tal vez un poco callada, un poco... seas hombre o mujer, ojo, que no tiene nada que ver, las energías no tienen de géneros. Entonces, esto me habla de tener esa energía silenciosa, pero de mucha sabiduría, de saber tomar decisiones, sobre todo. Veo que te liberas de situaciones negativas, te liberas para muchos del pasado, porque veo la carta del pasado aquí, 6 de copas, pero veo también la sanación, ¿no? Veo la sanación, veo el enfocarte en ti misma, en ti mismo, mi signo de Géminis. Estás en un momento de enfocarte en ti, en un momento en el cual tú ya dejas el dolor, el dolor que te pudo haber causado el pasado, pero el 7 de espadas nos habla de escaparse de esas situaciones dolorosas, de pensamientos. Veo aquí que viene esa estabilidad, esa celebración para ti, pero esto viene porque tú estás sabiendo valorarte, me dice el tarot, ¿ok? Veo el rey de espadas, veo, sí, veo situaciones de estar un poco firmes, con firmeza, de poner orden a tu vida, de tener esa lucha interna, pero vamos a seguir viendo qué más nos dice para mi signo de Géminis, el tarot. La carta del loco, veo que tú tomas esa decisión de liberarte, por eso viene ese comienzo contigo, porque tú estás tomando esa decisión, y veo que viene también la celebración, celebración 3 de copa, ya nos habla de no solamente la sanación, veo que tú estás pasando un momento en el cual pudiste haber estado pasando una situación de dos personas, pudiera ser, o de dos caminos a tomar, ¿ok? De saber cuál es el camino correcto. La carta del juicio final nos dice que ya es hora, mi signo de Géminis, a que tú renazcas, a que tú revivas, a que tú busques esa sanación interna para ti mismo, para ti misma, porque tú en el pasado pasaste una situación bastante dolorosa, bastante triste, pero en la primera carta que me sale, en la carta de la solidez, en la carta de las de pentáculos nos habla de que para ti se da una apertura económica, tal vez antes tú pasaste situaciones de tristeza en las cuales sentiste desequilibrio económico, pero yo veo que viene para ti un comienzo nuevo, para muchos puede ser algo, un nuevo proyecto o un nuevo trabajo, y veo que sales de esa situación de dolor o situación de tristeza, de preocupaciones, te veo muy mental en este momento, mi signo de Géminis, te veo con esa clarividencia, con esa intuición muy abierta, la carta del paje de espadas, nos habla de una persona muy inteligente, una persona que sabe tomar sus decisiones, y una persona bastante intuitiva, una persona muy observadora también, por eso se relaciona mucho esta carta, una persona que puede estar observando a otra, pero yo veo aquí, pudiera ser que alguien te observa también, porque veo un dos de copas aquí, pero yo veo que tú, esa situación de dolor a ti te afectó mucho, por eso te estás enfocando en este momento, mi signo de Géminis, en sanar, yo veo que para muchos, para muchas, el nueve de copas me habla de esa energía de valorarse, de esa energía de sentirse único, de sentirse fuerte, porque yo veo que aquí, a pesar de haber pasado una situación de dolor, nada te ha debilitado, tú decides tomar tu fuerza, decides usar todo tu aprendizaje, para aplicar ese conocimiento, a lo largo de tu vida, la carta de la sacerdotisa, es una carta de una persona muy sabia, seas hombre o seas mujer, tú eres una persona sabia, la carta del mundo, ya nos está hablando de esa liberación de espíritu, de ese crecimiento para ti, espiritual, un crecimiento que tiene que ver también, con esta carta de seis de copas, que la carta de seis de copas nos habla, es una carta que nos habla un poco del pasado, pero también de esa, de enfocarse en sí mismo, en base a las situaciones de aprendizaje, que tú pudiste haber tenido en el pasado, entonces yo veo que tú, tomas esa decisión de crecer, aunque estés con una energía de un rey de espadas, con una energía un poco de firmeza, pones orden a tu vida, basta un orden, y buscas esa celebración, esa alegría, esa comunión con tu familia, veo la lucha interna, esa lucha interna, esto me habla que tú eres una persona muy luchadora, mi signo de Géminis, una persona que ha pasado situaciones del pasado, pero ha sabido enfocarse, a pesar del dolor, supiste enfocarte en ti misma, en ti mismo, yo veo que para ti viene ese avance, esa celebración, viene ese, vas a celebrar, me dice mi signo de Géminis aquí, con un nuevo comienzo, con la carta del loco, que es la carta de ya de liberarte, ya del dolor, de situaciones del pasado, tú dejas el pasado atrás, tú ahora te enfocas en ti misma, en ti mismo, veo que viene esa celebración, y veo que estás entre dos caminos a tomar, dos caminos, uno, como que tú recibes en este momento, la energía del universo, el conocimiento, recibes, y es como que estás equilibrando tu energía, mirando hacia dónde avanzar, hacia dónde tomar tu camino, eso es lo que me dice el tarot, y el momento de renacer, me dice el juicio final, es el momento de tomar las riendas de tu vida, ok, ya, ahora vamos a clarificar, vamos a ver, para mi signo de Géminis, para aquellos, que están lidiando con una expareja, lo que tiene que ver temas de amor, para los que están en una conexión en este momento, y para los solteros también, ok, vamos a ver mi signo de Géminis, tú que estás lidiando con una expareja, está en el amor, vamos a ver, qué es lo que nos dice el tarot, en cuestiones de amor, si, si estás lidiando con una expareja, pero ya sabes que estás en un momento de crecimiento, en un momento de retomar tu camino, es lo que me dicen los días, ok, uf, mira, qué lindo, si estás lidiando con una expareja, yo veo que para ti viene esa claridad, viene, yo veo que a ti te dejaron en el frío invierno, te dejaron en un momento de dolor, yo veo que para algunos viene esa claridad, puedo ser una energía nueva, para muchos, si, mira, viene una energía que a ti te va a dar felicidad, no importa el pasado, dice el tarot, aquí, no importa el pasado, no importa que tú te hayas sentido en soledad, tú buscas esa estabilidad y la vas a tener, me dice el tarot, viene un nuevo comienzo, viene una nueva energía, si tú estás lidiando con una expareja, yo veo que tú diste la espalda a esta expareja, tú decidiste darle la espalda, tú decidiste avanzar, veo, vamos a seguir clarificando, para los que están lidiando con una expareja en este momento, yo veo que tú dejas los sentimientos tóxicos atrás, porque en tu vida ha habido mucha toxicidad, pero tú decidiste darle duelo, duelo a esta situación, tú tienes un nuevo comienzo, una claridad, tú sufriste en el pasado, pero tú siempre has buscado tu estabilidad, yo veo que para ti viene un nuevo comienzo, y viene esa claridad, yo veo que tú has pasado un proceso de aprendizaje, mi signo de Géminis, veo de lo tóxico tú has aprendido, pero tú has decidido darle un duelo, un duelo a esta persona de tu pasado, definitivamente yo veo aquí el tomar el valor, el valor de retomar tu camino, y veo, sí, veo la liberación, te liberas de esta persona, te liberas de esta persona, y gracias a eso, es que tú puedes retomar tu camino, avanzar, y tener un nuevo comienzo, porque aquí viene una persona nueva a tu vida, una persona, un alma gemela, pudiera ser para algunos una persona idónea, una persona que te va a dar esa claridad, es mira, mira, qué lindo, oh my God, mira, viene ese nuevo comienzo, viene este as de pentáculo, una persona con solidez, una persona, porque tú has estado, tú has querido manifestar, tú has manifestado, me dice, del universo, este nuevo comienzo, con una persona que te va a dar esa estabilidad, esa solidez, si tú estás lidiando con una pareja, tú le dices adiós, adiós al pasado, adiós, chao, ya nunca más te quiero en mi vida, porque esta persona te ocasionó mucho dolor, esta persona te dio, te puso en un triángulo amoroso, te ocasionó esa sensación de duelo, de tristeza, pero veo que tú decides liberarte, decides tomar, retomar tu camino, mi signo de Géminis, te felicito, porque de verdad que yo veo que viene una energía nueva para tu vida, mira, mira el dos de, el dos de pentáculos, perdón, el dos de copas, y veo que esta persona, si viene a darte esa claridad, ese amor que tú tanto has buscado, ok, ahora vamos a ver, para lo que están en este momento, en una conexión, qué es lo que nos dice el tarot, ok, para lo que están en una conexión, vamos a ver, para lo que están en una conexión en este momento, ya, vamos a ver, para lo que están en una conexión, y luego vamos a ver, para los solteros, mi signo de Géminis, vamos a ver, para lo que están en una conexión, en este momento, para mi signo de Géminis, para lo que están en este momento, en una conexión, veo la energía del rey de bastos, veo aquí, la carta del mundo, vamos a ver, para lo que están en una conexión, en este momento, la carta del girofante, mira, yo, yo lo que puedo ver aquí, si estás en una conexión, en este momento, yo veo que esta conexión, avanza, o sea, un nivel más alto, un nivel de compromiso, con la carta del girofante, veo, esa alegría, ese amor, el sentirte liberado, liberada con esta persona, yo veo que aquí hay claridad, de aquí hay sentimientos, muy bonitos, veo el paje de bastos, esa energía de, dar principio, a ya, o sea, afianzar más los sentimientos, el querer seguir avanzando, el querer comenzar de nuevo, el tener ese amor, ese sentimiento, yo veo que muchos han, han estado tal vez en una energía, un poco como dándose un descanso, pensando bien, cómo hacer para poder avanzar a su nivel mayor, en esta conexión, yo puedo ver aquí que sí, efectivamente, ha habido momentos tal vez, de lucha interna, momentos en el cual, este, es como que dicen, buscado esa, esa armonía, yo veo que aquí hay armonía, veo que se va a cosechar, en grande, ¿por qué? porque ha habido momentos, en los cuales, ustedes han sabido, manejar la situación, de su conexión, ¿no? aunque ha habido momentos, de lucha interna, momentos en los cuales, tal vez se sintieron estancados, pero yo veo que todo, perdón, perdón, vamos a ver, cayó esta carta primero, ok, muchos se sintieron, tal vez en el frío invierno, muchos pudieron pasar, una situación de dolor, de tristeza, pero me dice el tarot, que viene, es esta comunión, este amor, ¿por qué? porque ha habido aquí, ese sentimiento, de querer este, avanzar, en cuanto a esta conexión, si estás pasando un momento, de conexión, tienes una conexión, una pareja, en este momento, el tarot me dice, que esto va a avanzar, a un siguiente nivel, que pudieron, pudieron haber situaciones, de estancamiento, en el pasado pudieron haber dolor, pero, todos ustedes han sabido trabajar, todo esto, a pesar de que ha habido momentos, tal vez de ciertos momentos, de separación, pero, me dice, que esta conexión avanza, hacia un nivel mayor, porque se ha sabido, manejar con paciencia, porque veo la carta, del cuatro de espacios, una carta de paciencia, se ha sabido manejar, bien esta situación, entonces, si tú estás en este momento, en una conexión, yo veo que, que viene esta celebración, y esta unión, es que se pasa esto, a un nivel mayor, es lo que me dice, ok, para los que están, en este momento, en una conexión, ahora vamos a ver, para los solteros, solteros de mi signo de Géminis, que es lo que viene, para los solteros, o solteras de mi signo de Géminis, ok, vamos a ver, signo de Géminis, para los solteros, son las solteras, vamos a ver, que es lo que nos dice el tarot, para los que están solteros, solteras, en este momento, que es lo que viene, para mi signo de Géminis, para los solteros solteras, ok santos ascendidos, seres de luz ángeles, arcángeles que es lo que viene para los solteros, solteras si tú estás en este momento solo sola, yo veo que ha habido momentos de dolor en el pasado, pero yo veo que vas a superar todos estos momentos vas a decidir tomar acción y no perder la esperanza, porque en uno no se puede estancar en el dolor yo sé que mi signo de Géminis tú has pasado momentos de tristeza, pero mira, qué lindo, mira, quiero que veas acá mi signo de Géminis, si tú estás soltero o soltera, mira, no sé por qué todos los signos me hablan mucho de sanación y de crecimiento, yo veo que aquí tú vas a crecer, veo que tú vas a crecer veo sí, que tú tomas esa decisión de salir de ese estancamiento de ese dolor, veo la carta de la estrella, como que tú eres una persona que ha sabido superarte, superar todas las expectativas si hay personas que no te desearon bien, si hay personas que te vieron hundido, hundida, yo veo que tú vas a superar todo con la carta de la estrella tú estás siendo guiado divinamente mi signo de Géminis, viene ese comienzo para ti a través de una sanación es lo que me está en este momento haciendo ver mis guías, viene para ti, veo que tú sí te has liberado de una situación de dolor, veo mucho liberación de dolor mi signo de Géminis, veo que has estado pasando una situación bastante bastante fría bastante dolorosa pero veo acá tu energía, viene una energía de fuego, no necesariamente, pero es una persona activa una persona que te va a superar estos momentos, momentos en los cuales tú has tenido conflictos, has pasado conflictos, yo veo que tú te liberas de esto ¿ok? pudiera ser que todavía en tu energía tengas esos conflictos internos, pero mira, nuevamente me dice el cuatro de bastos, vas a superar esos conflictos y viene una persona pudiera ser un alma gemela, una llama gemela una persona que viene pudiera ser que estés mintiendo con un signo de fuego veo que tú has estado luchando mucho tiempo para superar toda esta situación pero yo veo que tú vas a salir de esta situación vas a salir de esta situación de conflictos, de dolor, no jales a tu presente el dolor del pasado es lo que me dicen mis guías en este momento porque vienen cosas nuevas para ti viene una celebración, viene una energía nueva a tu vida, una persona activa una persona que ya no una persona que no desea tus conflictos así que tienes que dejar de lado los conflictos internos, mis signos de Géminis dejar de luchar, dejar de pelear ¿por qué? porque no traigas a tu energía presente energía negativa del pasado limpia tu energía porque estás en un momento de sanación un momento de dejar atrás el pasado de dejar atrás el dolor tú que estás solo, sola viene algo nuevo para ti eso es lo que me dice aunque tú estés en esa lucha interna todavía, viene algo nuevo para ti eso es lo que me dice el tarot ok, mi signo de Géminis ahora vamos a ver los oráculos del 8 Sem ¿qué es lo que nos dicen los oráculos del 8 Sem? ¿qué es lo que nos dicen los oráculos del 8 Sem? para mi signo de Géminis ¿qué es lo que nos dicen los oráculos del 8 Sem? vamos a echar cuatro cartas para ver qué es lo que nos dicen los oráculos del 8 Sem Ok. Vamos a ver. La carta de la aventura, la carta de la madurez. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá salieron dos. Una y dos. Ok. Ok. Mira, la primera carta es la carta de la aventura, ¿no? Esta carta nos dice atrévete, atrévete, aventúrate, aventúrate a lo nuevo que te trae el universo, aventúrate a la, o sea, busca en tu niño interior. Mira, tú puedes ver aquí, es como un niñito que tú ves que se aproxima, se va hacia el bosque, está siendo llamado por una luz, unas luces multicolores, unas luces hermosas. Entonces, esto nos habla de un llamado espiritual, un llamado de 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 tu energía, de buscar esa energía maravillosa que el universo te puede dar. No temas, no temas a lo nuevo que viene para ti, porque yo veo que muchas personas están pasando por un despertar espiritual. No tengas temor a lo nuevo que viene para ti, aventúrate a buscar esa energía divina del cielo. Estos colores también son los colores del de Laura, los colores del del de los siete chakras, ¿no? Entonces, nos habla de de aventurarte a a a tener esa comunión con ese niño interior. También nos habla esta carta, ¿ok? La carta de la madurez nos habla de 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 que tú estás en un momento de cosechar, de cosechar los frutos. Tú esperaste mucho tiempo para para has pasado por varios procesos. Una planta pasa por muchos procesos, ¿no? Recibes el sol, recibes la lluvia, el viento, el frío, has pasado por un montón de de circunstancias, me dice, pero todo esto sirvió para qué? Para que llegues a cosechar estos frutos. Así estás tú, mi signo de Géminis. La carta de la lucha nos habla de de dejar ya en el pasado esa lucha interna. Deja de luchar, deja de pelear. Estás en un momento de cosechar muchos frutos, de 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 manifestar muchas cosas bellas del universo. Deja de esa lucha interna, deja atrás el pasado, deja ya lo que no te hace crecer, lo que no te sirve, mi signo de Géminis. La carta de la creatividad. Esta carta nos habla de manifestar del universo todo aquello que tú quieras crear. Tú estás en un momento de manifestación en tu vida. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, todo lo que tú sientas, todo lo que tú libres es lo que tú vas a manifestar en este momento, ¿ok? Tus pensamientos sean positivos, tus, tus decretos sean positivos, tus sentimientos sean positivos y tu vibración sea positiva. Vibra alto porque vas a recibir del universo un regalo maravilloso. Eso es lo que nos dice el tarot para ti, mi signo de Géminis. Bueno, espero que te haya gustado la lectura. Por favor, regalame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comenta, comparte. Y si deseas una lectura personalizada, mándeme un correo a seralunatarot.com. Esto fue todo para ti, mi signo de Géminis. Bye, bye. Muchas gracias.